Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Hubo un diálogo, como lo mencionaba hace un momento, hubo un diálogo con la dirigencia estatal, también por supuesto con el equipo de la red, y bueno, como en todo acuerdo, hay siempre una posición, hay algo en lo que tú planteas, pero también, siempre lo dije, estará siempre primero los intereses del partido, y apostaremos siempre a la unidad, a fortalecer a nuestros candidatos, y en este momento, pues la circunstancia política, y también siendo congruentes, y pues siendo también responsables, vamos a apoyar con todas las decisiones del partido, y por supuesto, pues vamos a participar con toda la energía. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.